Desde la Defensoría del Pueblo damos a conocer el sexto boletín sobre el monitoreo a la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en zonas donde hay cese al fuego bilateral nacional y temporal. Encontramos que entre el 19 de mayo y el 18 de junio del 2023, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central realizaron 48 acciones indirectas, es decir, hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. También se presentaron homicidios de firmantes de paz, detonación de artefactos explosivos, obligaron a pobladores a asistir a reuniones, instalación de pancartas o el envío de videos con mensajes, en ocasiones intimidantes alusivos a los grupos armados ilegales. También encontramos que estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades. Las acciones indirectas o violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario tuvieron lugar en los departamentos de Nariño, Antioquia, Putumayo, Cauca, Huila, Arauca, Casanare, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Caquetá, Córdoba y Boyacá.